Entonces vamos acá enfrente nomás, ya tenemos un banquito de arena y se puede disfrutar mucho. Bueno, les digo que Guille nos ha dispuesto así, Luquitas, allí adelante. Yo tuve que meterme acá en el medio porque él nos quiere mostrar un poco cómo es la cuestión. Por ejemplo, si yo no sé nada, ¿qué es lo primero que tengo que saber al momento de largarme al río? Bien, lo primero son las medidas de seguridad, ¿sí? Como ustedes colocaron el chaleco, es lo que tratamos de hacer mucho hincapié, ¿sí? Para que no ocurra ningún accidente, colocarnos el chaleco, que es la medida de seguridad número uno, ¿sí? Después, la técnica de remada, ¿sí? Ir de a poco. A ver, ¿cómo es la técnica, Guille? Bien, clavamos la pala en el agua y hacemos un pequeño giro de torso, ¿sí? Con la espalda, ¿no? Bien. Trabajamos únicamente con los brazos, ¿sí? Con la espalda también. Trabajamos con la espalda, con las piernas, ¿sí? Los brazos también. De ese modo nos cansamos menos, ¿sí? Y podemos remar mucho más. ¿Los brazos a qué altura? ¿Sí? ¿Aca arriba? Siempre pasan a la altura de nuestros ojos, ¿sí? Nuestro puño pasa a la altura de nuestros ojos, ¿sí? A ver, por ejemplo, ahí. Y ahí remás para atrás, pasa para adelante. Exacto. Ajá. Después hay, para girar, una técnica un poquito más baja, ¿sí? Ahí empezamos a girar, remamos hacia atrás. Claro, eso con el paso del tiempo. Con las piernas, ¿se hace fuerza? Claro, sí, sí, sí. La remada nace de los pies, ¿sí? Porque si no yo estoy haciendo fuerza con la parte baja de la espalda y después me duele toda la zona lumbar. Así que yo siempre hago mucho hincapié que usemos las piernas, usemos los pies para empezar a hacer fuerza. Ahí nace la fuerza de la remada. Claro, apoyar bien los pies, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto dura el curso? El curso son 16 horas que están distribuidas en los sábados, por ejemplo, son cuatro sábados de cuatro horas. Entre semanas, por ahí, es un poco más dinámico, ¿sí? Y con 16 horas es un curso básico que te enseñamos a remar y las medidas de seguridad. Pero esto es como en el auto, ¿sí? La experiencia vos después la lográs andando. Después, aquellos que no tienen los elementos, por ejemplo, ¿lo pueden alquilar acá en el puerto? Claro, esa es la idea. Una vez que vos terminaste el curso, la escuela te permite venir a alquilar, ¿sí? Y te alquila con todo el equipo para salir. ¿Es para todas las edades? A partir de los 12, de los 12 años, ¿sí? Buenísimo. A ver, quiero intentar hacer, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama eso? ¿Una remada? Una remada, bien. Para decir el término correcto. Vamos a aprender o implementar la técnica. Vos me tendrás... ¡Epa! Que se mueve todo. Suavecita. Debe estar el teléfono por acá. Ahí. La pala va a mirar hacia atrás. La cuchara va a mirar hacia atrás. Eso, ahí. Bien suavecito, ¿sí? De un lado. Perfecto. El otro. Muy bien. La cuchara se va a hundir toda en el agua. Perfecto. Yo siempre voy a estar mirando hacia adelante para saber a dónde voy. Y me estoy mojando entera, te quiero confesar. Bien, es una actividad que nos mojamos. Claro, es una actividad... Vos venite con ropa cómoda, ¿no? Como yo que tengo que seguir después haciendo notas. Pero bueno, muy interesante esta propuesta. Facu, ¿sabés remar? No he tenido mucha experiencia en estas cuestiones así náuticas. Pero en algún momento, no lo descarto, ¿eh? Quizá más adelante, quizá más adelante. Yo la remo en otro aspecto. No en esto de subirse a las... Bueno, claro. La remase en la vida, que eso es importante también. Aquí tenés el curso, entonces, en la Escuela de Puerto Nuevo. Nosotros nos quisimos meter un poco en este mundo. ¿Tenés muchos alumnos, Guille? Sí, sí. La verdad que la escuela tiene muchísimos ahora en temporada. Pasa mucha gente por la escuela, por suerte. ¿Hay algún requisito, digo, más allá de la edad? ¿Tenés que saber? ¿Tenés que tener conocimiento previo? No, no. Tenés que saber nadar. Ese sí es un requisito importante. Y después traer un certificado médico, que estás apto para la actividad. Y listo, con eso arrancamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Facu, Guillermo Soldini. ¡De cálida!